Hola a todos, soy María, empecé en este curso hace dos años en formación para ser terapeuta de manera online, en el segundo año estuve un poco presencial, todo lo que pude y llegué a él por un vídeo que vi de Paco en Youtube, que me encantó la manera de transmitir de toda esa información, me veía con muchísima información, muchísima seguridad y entonces me adentré, digo, este camino me encanta, yo he estudiado muchas cosas en muchos cursos sobre estos temas, siempre he querido investigar un poquito más pero te quedas en estudiar, estudiar y lo que me encantó de este curso es que es aplicación pura y dura o sea, aparte de todo lo que te da, todo lo que toca, todos los temas que toca, te los explica todo de una manera que primero tal como es y segundo con una manera diferente de pensar para que cada uno pueda aportar su pensamiento único y me ha abierto tantísimo la mente, la cabeza, me parece una persona que sabe muchísimo bueno, Paco, que sabes un montón, tienes muchísimos conocimientos y eso me encanta llegar a la raíz muchas veces, desde el principio hasta el final, la evolución y que tú saques una lógica de eso y llegues a tus conclusiones que al final son las mismas todas las terapias siguen la misma conclusión, son los mismos pasos y lo puedes aunar de una manera súper sencilla entonces estoy, aparte de encantada con el curso, muy agradecida estoy muy agradecida, cada día voy notando ese momento de detectar una emoción de ser mágicamente, poder eliminarla, de no necesitar técnicas tan avanzadas sino muy sencillas en el día a día y luego el trabajo diario que tienes que hacer tú la constancia y el compromiso, eso se hace día a día, semana a semana en las clases tenemos nuestras clases online o presenciales y aparte las de seguimiento unas semanas y otras no y eso te ayuda además a seguir el ritmo, a no perderte y tienes que esforzarte y te da caña pero eso es lo necesario, no dejarlo simplemente en el baúl de los cursos un curso más, sino que esto te lanza yo empecé además con la idea de esto me gusta, quiero más conocimiento y quiero aplicármelo a mí, pero es que conforme iba pasando el tiempo me di cuenta que quitándome todos esos miedos absurdos que claro, lo ves luego muy absurdo, al principio no lo ves tan absurdo quitándote todas esas limitaciones, esas creencias todo funciona muchísimo mejor, más rápido, más ágil, más fácil y no te detiene nada así que yo animo a todo el mundo bueno, yo ya por mi cuenta ya se lo he dicho a muchísima gente he llevado incluso a gente a clase porque me ha parecido la mejor formación que he tenido de todas así que os animo a todos un beso no te detiene nada